Cuando clava mi moreno, sus ojos son los míos, todo mi cuerpo se me enciende y se me pierde el sentido. Cuando clava mi moreno, sus ojos son los míos, todo mi cuerpo se me enciende y se me pierde el sentido. Ay, y después que ha sucedido, me da un río, porque sabe lo que quiere y las cosas que pueden hacer. Ay, ay, la toja por ti un moreno, la voz en una mujer. Cuando me visto con mi modelo y pongo flores y cabeles en el pelo, con mi palmito y mi lindo perié me llevo todos los piropos de la calle. Y por las noches en la verbena se acaban todas las tristezas y las penas, porque yo tengo el salero de mi madrid tástica chulo y barbañero. Y por el camino viene la romería. La romería. Por el camino viene. Ay, todo bien. Por el camino viene la romería. La romería. Dijos, la tinta Dolores, si ella insistía, me mariería bien el soño. Y por el camino viene la romería. Si ella insistía, me mariería bien el soño. Y por el camino viene la romería. La gloria mía. Cuando tú rías hasta la vieja misma. Cuando tú rías hasta la vieja misma. Cuando tú rías hasta la vieja misma también se rías. Una noche a la rumba dijo el tanguillo, dijo el tanguillo. Ya me tiene ta rumba tu molinillo, tu molinillo. Tanto meneo. Tanto meneo. Con la gloria a mi pare, que das un mareo, que das un mareo. Vete, vete, por el cielo. Vete y no vides para atrás. Sin sincero, no te quiero. Si contigo no tienes que cantar. Pero no tengas prisa mi alma, no corras en calma que digo Señor. Vete, voy. Por el cielo, vete y coge el bebé. Si espero yo. Tran, tran, sus peritos soy. Tran, tran, yo me de casa. Tran, tran, cinco, tengo novia. Ya es maná, no leo me lo voy a. A las dos, o a las tres, menos cuarto de la madrugá. Se escuchó, no sé qué, que a los hielos me hizo temblar. Desperté, me vestí, presumiendo no es saborecido. Y a la playa corriendo me fui y allí vi, por la gloria del parecopá. Una barca para que hacía porón, pom, 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 pom. Le juro a usted, señor juez, que le he dicho la verdad. Me corten a mí los pies Si trato de equivocar La cosa la vi yo así Ay, tengo este compasión Que lleva un clavo aquí El montón para el campo Con cuatro cosas que digan Y un detallito de tres Me llevas con mil fatigas Desde los cuatro amantes Me engañas y yo me alegro Me tienes tan deslumbrada Que dice que el blanco es negro Y juro que no es la verdad Que dice que el blanco es negro Y juro que no es la verdad Quiero que suene la campana Que brille el flor romero Con mi espelda Y que la vista de la mañana Traiga con un lequillero Lo va a ser como flamorón Triana Triana morena Verde manojo de albana Ramito de hierba buena Que buena, que buena Ay, Triana Triana morena Banderita Banderita, tú eres roja Banderita, tú eres roja Banderita, tú eres roja Si estoy lejos de mi patria Solo quiero que me cubra Con la voz de la de España Solo ha visto este año Solo ha visto valiente El orgullo del sol Es que sale de la frente La victoria fue tu día Porque así lo esperaba Con este tango Con este tango que es burlón y compadrito Sea todo sola la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando al cielo Con un juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos sin más laica su esperanza Mezcla de rabia De dolor De fe De ausencia Llamando en la inocencia De un ritmo De dos Los toreros El que más quiero Olé catapum Pum Olé catapum Pum Al que más quiero Es de ronda y se llama Pedro Romero Pedro Romero Olé catapum Pum Olé catapum Pum Ay, virgen mía De la paloma De la paloma Que ese torito negro No me lo coja Porque en la plaza Porque en la plaza Porque en la plaza Virgencita me muero Si me lo matan Que eso lo quiero Que eso lo quiero A un torero de ronda Pedro Romero Tengo un novio cajista De imprenta Que vale más que pesa Y que es muy ilustrado Y bailando Y bailando Me dice unas cosas Que a mí me vuelve loca Porque es muy resalao Por el chotis Se vuelve Más chales Y se lo marca a izquierdas Muy chulo Y muy barbián Y bailando Si el chico Más labia Que pueda tener la sabia De la pardo bajan Es un prohán Es un prohán Pero a veces se propasa El muy ladrón Y he tenido que llamarle La atención ¡Ay, Cipriano! ¡Cipriano! 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 No bajes más la mano No seas desagerado Si no bailas Con más comedimiento Al primer movimiento Te la has ganado Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comparar? ¡Cipriano! ¡Cipriano! Ay, los vendo por traicioneros Ay, porque me han pagado un mal Ojo negro traicionero Ay, ¿por qué me miro yo así? Tan alegres para otros Y tan triste para mí ¡Cipriano! 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 Soy una mujer que pisa fuerte Cuando al pasar Y por las calles tengo La gran suerte de escuchar Susana es la flor de la virtud Mirar qué pulcritud Del pelo hasta los pies Tan seria es Como un ciprés Rendido por Susana Aquí me ves Yo vengo De San Rosendo A vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana Pero nunca pasa na' Carmela de San Rosendo Ha llegado a la ciudad Allá la vida es bien sana Pero nunca pasa na' Se trabaja todo el día Se duerme al anochecer Y apenas clarea el alba Trabajamos otra vez Yo vengo de San Rosendo A vivir a la ciudad Carmen de España Manola Carmen de España Valiente Carmen con pata de cola Pero cristiana y docente No se quien fue el escamillo Ni conozco a vos No se quien fue el escamillo Y no mane los cuchillos Ni a la hora de comer Tengo fuego en las pestañas Cuando miro a los dos pies Yo soy la Carmen de España Y no está por la madre Mamma mia que fuego Que fuego Que cara Carmen ¡Es Carmen! Y yo a la marma, y a la virgen sirio, y pa' duquitas perder mi arma, pa' duquitas negra, la que tiene el alirio. ¡Es Carmen! Y yo a la marma, y a la virgen sirio, y pa' duquitas negra, la que tiene el alirio. ¡Es Carmen! ¡Es Carmen! ¡Es Carmen! ¡Es Carmen! ¡Es Carmen!